Estamos ya trabajando en lo que es el organigrama de la Secretaría, estamos delineando todos los sectores y tratando de un poco comprender cómo es la mecánica que se ha manejado hasta ahora para ayornarla a lo que queremos hacer. Miguel ha hecho durante toda la campaña un hincapié muy importante en lo que es el desarrollo económico como una herramienta de desarrollo humano y potenciar todas las cosas que tenemos dentro de Enquel Auken para poder agregar valor, para poder generar trabajo genuino y de esa manera lograr la realización personal. Tuvimos una charla muy informal con Miguel Mate de por medio, con Miguel Barrenengoa, me llamó él y sí, su total disposición a colaborar con la gestión, ofrecer toda su memoria de trabajo y demás y estar disponible para lo que se quiera hacer más adelante. Largo plazo nosotros tenemos que estar pensando ya en un nuevo parque industrial, tenemos que empezar a delinear en qué quintas armarlo, cómo generar los recursos para adquirir esos terrenos y empezar a trabajar en todo lo que es el alta de, o bien una ampliación a la actual o uno nuevo, porque es lo que nos va a demandar el futuro, no hay tierras hoy en el sector industrial planificado, no hay tierras, sí hay tierras con uso industrial que son de propiedad municipal en un loteo que fue un loteo privado, pero bueno, mi concepto es que nosotros necesitamos agrupar esas tierras que estén en una quinta propia del municipio y apuntaríamos a eso. Después tenemos algunas cuestiones de mediano plazo que tienen más que ver con articular los programas que existen a nivel nación y provincia con las necesidades de la gente de producción a nivel local y algún trabajo a nivel local que por ahí es de acción más inmediata, como por ejemplo replantear la cuestión de turismo, nosotros tenemos una visión del turismo, ha tenido Trenquelago una visión del turismo for sport, turismo para salir a hacer, nosotros lo vemos netamente como una oportunidad de desarrollo productivo, ya estamos trabajando con ese tema muy firmemente, no es casual que haya crecido la oferta hotelera, ha crecido la oferta hotelera porque era un déficit importante de Trenquelago, ahora tenemos que ver cómo podemos asociarlos para potenciar eso, no solo es aquel que viene en busca de un servicio o de visita a Trenquelago, que tenemos que poder trabajar en el turismo de congresos, tenemos que poder trabajar en otras oportunidades de turismo que ofrece hoy la Argentina, que ofrecen hoy las redes profesionales y que Trenquelago está en condiciones de encararlo.